Bueno, estamos con Sebastián Ceneci del programa de agronegocios de la Facultad de Agronomía de la UBA, que está en este seminario de DAX Soja, dando algunas señales de las perspectivas, las potencialidades del complejo y la cadena de la soja. Una frase que nos llamó la atención en tu reciente disertación es que han cambiado los compradores de la soja y exigen distintas características, ¿no? Sí, esto está relacionado con uno de los ejes que yo planteo como una oportunidad, o como un desafío para el sistema de negocio de soja en Argentina, que es la calidad del grano, ¿no? Nosotros en los últimos años hemos tenido un descenso en la calidad del grano por distintos motivos y eso ha generado que hayamos perdido participación en el mercado europeo, que es un mercado que compra harinas de calidad y nuestros compradores hoy pasaron a ser África y el sudeste asiático, que son compradores de menor calidad. Entonces, entendemos nosotros que uno de los ejes estratégicos hacia adelante para el sistema de soja en Argentina es la calidad del poroto. En otro orden, también en una lección más integral, planteabas que el aporte en divisas que tiene el complejo oleaginoso de la soja hace muy difícil que cambien las condiciones macroeconómicas para el cultivo. Bueno, uno de los puntos centrales también, otro de los ejes, es el tema retenciones y el tema impositivo. Con respecto al tema retenciones, en los últimos 11 años el sistema aportó 45.000 millones de dólares. Es el 56% del aporte por retenciones que hoy tiene el Tesoro Nacional. Entonces, digo, cualquier situación, cualquier, entiendo yo, presidente nuevo que tengamos, va a ser muy difícil que en el tema retenciones haya un cambio abrupto y de 180 grados en el corto plazo. Lo que estoy planteando en este sentido es rever, digamos, en función de ese monto, de qué manera parte de ese monto puede volver al sistema, ya sea a través de mejoras en infraestructuras, mejores en caminos, mejores portuarias, o en su defecto también comenzar a tener un mayor nivel de inversión en conocimiento, para poder de alguna manera mejorar la productividad en campo y que también ese aumento en la productividad sea sostenido por una mejora y cuidado en el medio ambiente. El otro punto es el tema impositivo y ahí sí creemos nosotros que en el tema del IVA, hoy tiene una implicancia, el retraso en la devolución del IVA, en algunos casos la no devolución, tiene una repercusión casi en el 70% del margen bruto del productor. Entonces, en ese caso sí, nosotros creemos que sí es un tema que lo deberíamos resolver prácticamente para esta campaña o para la próxima. Otro tema candente que tocaste en tu disertación es el efecto que tiene sobre el reconocimiento de la propiedad intelectual de las semillas, ¿cómo podría multiplicarse el valor del complejo soja si se reconociera la propiedad intelectual de las semillas? Bueno, hoy el valor que estaría generando el negocio de las semillas lo podríamos multiplicar prácticamente por 3. O sea, 3 veces y medio el valor que hoy genera el sistema de semillas en la Argentina, el sistema de fiscalización de semillas en la Argentina. Creo que ese es un valor importante que, de vuelta, ese aumento en el valor, si el sistema funcionase con una mayoría, no con la totalidad, pero sí con una mayoría, excluyendo a determinados niveles de productores que podrían seguir amparándose en el uso propio, automáticamente eso generaría un valor en todo el sistema de negocio de semillas. Y la claridad en el cobro de la regalía no solo es un beneficio que le permitiría a las empresas, sino que hay que verlo de una manera más global. El cumplimiento de una regla de juego clara lo que le posibilitaría a la Argentina es ser una plataforma global de producción de biotecnología asociada a la semilla. Y eso, obviamente, es mucho mayor en términos económicos que estar hablando puntualmente del cobro de una regalía. Insisto, estamos hablando una clara regla de juego en términos de cómo se puede cobrar claramente la inversión en tecnología no solo le permitiría a las empresas poder invertir, sino que la Argentina se transforme en una plataforma. Y en ese sentido, creemos nosotros que el Estado puede cumplir un rol muy importante en esa transformación de pasar de una Argentina receptora de tecnología a ser un país exportador de tecnología. Por último, pensando así en políticas de Estado y su impacto social, ¿qué está aportando hoy la soja y su complejo para el empleo en la Argentina? Que es otra discusión que está latente en la sociedad. En términos directos e indirectos, prácticamente el sistema está prácticamente alrededor de los 350.000 empleos directos e indirectos que genera el sistema. Con lo cual, cualquier detracción en la inversión en términos de agroquímicos, en términos de semillas, en términos de fletes, en términos de todos los servicios que contemplan un sistema de agronización de soja, obviamente eso tiene una repercusión directa en la economía de la Argentina. Muchas gracias, Sebastián. No, por favor, ustedes.